Y estamos por terminar ya el ciclo escolar y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos informó que tengan cuidado los padres de familia con las cuotas escolares. En este comunicado informó que el cierre del ciclo escolar es este 26 de julio para el nivel básico. Hice un llamado a las madres y padres de familia a denunciar cualquier intento de condicionamiento de entrega de documentos así como la inscripción de estudiantes. Teléfonos para denunciar o preguntar, 777-317-0145, 777-317-0422 para nivel preescolar, primaria y el 777-317-0165 para secundaria. Hay un teléfono para cada nivel. Gracias por ver el video.